El potrillo perdido Kiko y sus papás pasan el día en el campo. Manchitas también va con ellos, porque Kiko no quiere separarse de su peluche. Mientras el niño juega la pelota con su papá, su mamá se acerca a hablar con un señor que pasa por el camino y al que ve muy preocupado. Señor, ¿le ocurre algo? ¿Parece usted muy preocupado? ¿Podemos ayudarle en algo? El señor le cuenta que se llama Juan, que vive en una granja cercana y que está muy preocupado porque esta mañana se le ha escapado de la granja un pequeño potrillo. Lleva todo el día buscándolo y no lo encuentra por ningún lado. La puerta del establo se quedó abierta. El potro se ha perdido. Su mamá está muy nerviosa y triste porque no ve a su bebé. El potrillo es blanco y marrón, como tu peluche. Yo llevo un buen rato buscándolo, pero no consigo dar con él. Quizás si me ayudáis lo encontraríamos antes. La madre de Kiko, un poco preocupada, le cuenta a su familia lo que pasa. El papá le dice al granjero. No se preocupe, señor. Le ayudaremos a buscar su potrillo. ¿De verdad podemos ir? Por supuesto que sí, Kiko. Iremos todos y ya verás que pronto aparece. Juan, el granjero, está muy contento porque ahora son más para buscar al pequeño potrillo. Enseguida se organizan y cada uno busca por un sitio distinto, hasta que al poco rato, la mamá de Kiko, con ayuda de su hijo, lo encuentran. El pequeño potrillo está enredado con unas zarzas y él solo no puede salir. Con ayuda del papá de Kiko, Juan consigue sacar al pobre animal de las zarzas. Afortunadamente no ha sufrido ningún daño y todos están muy contentos de que no se haya lastimado. Tengo que volver a la granja para que la yegua pueda ver a su hijito y se tranquilice. Me gustaría que me acompañaseis. Kiko, ¿te gustaría visitar mi granja y los animales que tengo allí? Papá, mamá, por favor. Yo quiero ir. ¿Podemos ir? Sí, claro. Si no es molestia para el señor Juan, iremos. Oh, no es ninguna molestia. Es más, me encantaría que vinierais. Un momento después, todos están en la granja viendo como la yegua da de mamar a su bebé. El potrillo se pega a su mamá sin separarse de ella. ¡Qué bonito! Dejémoslos tranquilos ahora, que llevan un día muy cansado. Os voy a enseñar el resto de la granja. Verás cómo te gusta, Kiko. Anduvieron un poco más y llegaron hasta el establo de las vacas. Allí, Juan, el granjero, les explica que todas las mañanas hay que ordeñarlas para obtener la leche y llevarla al mercado. Luego ven los patos, las gallinas, los cerdos, varias cabras y dos ovejas que comen hierba dentro de un vallado. Todos estos animales necesitan muchos cuidados. Hay que darles de comer diariamente y hay que mantener limpio el lugar donde viven. Bueno, entonces tiene usted mucho trabajo con tantos animales y en una granja tan grande. Pues aún no lo habéis visto todo. Venid, venid. Os enseñaré los árboles frutales. Todos siguen a Juan. ¿Os apetece una manzana? Y diciendo esto, alarga la mano, coge del árbol varias manzanas y las ofrece a sus visitantes. Todos quedan encantados del gusto tan rico de las manzanas. Detrás de ellos hay un huerto con hileras de tomates, pimientos y patatas. Podéis coger las que queráis. Y les da una bolsa para que la llenen de hortalizas y frutas. ¿Y eso que huele tan bien qué es? ¿Hierbabuena? Tócala y verás qué olor te queda en las manos. Es verdad, papá. Mis manos huelen a hierbabuena. Kiko y su familia visitan la granja durante el resto de la tarde. Se lo pasan muy bien con todo lo que el granjero les enseña. Además, recogen los huevos de las gallinas y los ponen dentro de cartones para venderlos después. Ha sido un día inolvidable y por eso los papás de Kiko prometen volver algún día. Adiós, señor Juan. Adiós, familia. Encantado de conoceros. Espero que volváis pronto. Volveremos. Adiós. 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 Adiós.